Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y en Aguascalientes, dos profesores de una secundaria técnica son investigados por presuntos abusos en contra de dos alumnas. Esta es la información. Dos profesores de la secundaria técnica número 5 en Aguascalientes están bajo investigación luego de tener conductas inapropiadas y realizar tocamientos indebidos a sus alumnas. Los maestros estaban cubriendo un contrato a partir del 1 de octubre y terminó el 31 de enero, un permiso prejubilatorio. Cuando se presentó esta situación con una de nuestras jovencitas, él ya no es parte de nuestra institución. En uno de los casos, la estudiante fue ultrajada delante de los compañeros de salón, quienes de inmediato acudieron a denunciar la conducta del profesor. De acuerdo con los testigos de los hechos, el docente se aprovechó y tocó al estudiante durante la clase de ciencias, en virtud de que señalaba las partes del cuerpo humano. De parte de los alumnos. ¿De parte de los alumnos? Sí, de parte de los alumnos. ¿Fueron con los maestros? Acudieron a la subdirección de la escuela. Y la subdirección de la escuela me notificó a mí. Y en ese momento empezamos a actuar. En el otro caso, el profesor aprovechó que el estudiante se sentía mal para hacerse pasar por su papá y llevársela a dar la vuelta. En el otro caso, Raúl Silva Pérez Chica, coordinador de educación básica del Instituto de Educación de Aguascalientes, confirmó que uno de los maestros incluso enfrenta un proceso penal, mientras el otro caso se analiza por parte de la dirección jurídica del instituto para determinar su situación laboral. Por lo pronto, en la escuela secundaria técnica número 5 se han tomado las medidas preventivas con las alumnas para que sepan actuar en caso de que se presente un hecho similar. En menos de dos meses, las estudiantes sufrieron este tipo de hechos, sin embargo, continúan asistiendo a clases de manera normal. Desde Aguascalientes, informó Carla Méndez. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.